La asociación de ganaderos y agricultores del municipio de San Francisco de la Paz desarrollaron un impresionante desfile hípico por las principales calles de este municipio con el cual marcó el comienzo de su feria patronal. El día de hoy ya iniciamos ya con nuestro desfile hípico y agradecerle a todos los caballistas desde Guaymaca, Juticalpa, Catacama, San Esteban, el mismo Concordia, nos han visitado varios caballistas como en años anteriores. En años anteriores, la asociación de ganaderos siempre ha tenido ese prestigio y ese privilegio de que siempre nos acompañan para estas fechas. Un bonito desfile en el municipio de San Francisco de la Paz, para nosotros es de mucho orgullo, un desfile muy bonito, la cual ya empezó y sí, todo muy bien, muy bien organizado, bien preparado. ¿Qué decir de este municipio? Créanme que es un municipio muy bonito, ¿verdad? Un municipio muy organizado y muy visitado y muy respetado. Invitar al pueblo hondureño, ¿verdad? Esta gran feria bonita que tiene el municipio de San Francisco de la Paz, la cual sí será muy bien atendido y sabemos, me siento muy segura de que le va a gustar. Esto es muy bonito, es un espectáculo muy lindo y lo vamos a disfrutar al máximo. Ya a ratos estamos aquí compartiendo con los amigos y estamos para, en todos los desfiles andamos nosotros disfrutando el momento, pues, de eso se trata esto. El departamento de Blancho se caracteriza mucho por el caballo, ¿verdad? Ni quiera, yo es que así nací yo, desde niño, montando a caballo y estamos siempre disfrutando al máximo. Hoy ha estado bonito el destino. Muy bonito, muy lindo. Mire, uno de los puntos importantes de esta feria es que la estamos haciendo en coordinación con la municipalidad. Por eso todas las actividades, pues, será difícil que unas choquen con otras, porque así la participación de los ciudadanos tendrán la oportunidad de estar en los eventos que realiza la Alcaldía Municipal, como también los que realizamos los de la Gaspo, allá en el Redondel. Entonces, eso nos da la idea de que esta feria, pues, se va a realizar con un buen éxito. Porque todo esto, pues, ha sido un trabajo y un esfuerzo ya como de dos meses y la verdad es que la gente colabora bastante. Cuando mira que alguien enfrenta una situación, el pueblo y las demás organizaciones sociales, pues, acompañan para que estas actividades sean exitosas. Invitamos a todos aquellos que han oído mencionar o que conocen San Francisco de la Paz, que vengan, que ahora vivimos una etapa de total tranquilidad. Aquí andamos todos sin arma y sin prejuicios y sin temor a que nos suceda algo. Que vengan a compartir con nosotros que San Francisco de la Paz es un pueblo sencillo y que recibe con mucho cariño a todos aquellos que nos visitan. La invitación al pueblo hondureño para que visite el municipio de San Francisco de la Paz y disfrute de las actividades programadas en su Feria Patronal. Muy bien, gracias. Gracias a nuestro compañero.